Pocos días más lo haré, adiós, contaré la vieja historia. Cuando baje el sol y me llame el rey, gozaré con él la gloria. ¿Qué paser tendré al despertar cuando vea al que adoro? No habrá dolor ni muerte ya en el día que ansimo. Cambiaré mi cruz por día de mareado, las puertas no se cierran. Todo mi dolor caerá a sus pies, viviré con los que reinan. ¿Qué paser tendré al despertar cuando vea al que adoro? No habrá dolor ni muerte ya en el día que ansío.